Bueno, quiero decirles que inicialmente tenemos una gran preocupación por lo que está sucediendo en el cantón de la Unión, Tres Ríos. Para ponerles un ejemplo, el año pasado tuvimos durante todo el año 21 homicidios en este sector, una cantidad bastante atípica, inclusive se puede comparar con algunas de las incidencias o estadísticas provinciales o de otras regiones más populosas y complejas del país. Y en este momento la Unión tiene siete homicidios con lo ocurrido el fin de semana. Esto implicaría, haciendo una proyección estadística, que probablemente Tres Ríos va a tener una incidencia en homicidios más alta que en el 2017. Habiendo dicho esto, les indico que el 7 de abril, el sábado, a eso de las 8 de la noche, en el sector de San Diego, propiamente en barrio San Martín, en vía pública, fallece un sujeto de nombre Roberto Salazar Barquero, de 27 años de edad. El mismo tiene antecedentes criminales por transporte de drogas y lesiones. Luego de una revisión del cuerpo en el sitio del suceso, se logran localizar cuatro impactos por arma de fuego en el tórax. El mismo presenta esta condición y fallece posteriormente. De acuerdo a las versiones que tenemos sobre los hechos, indican que dos sujetos en motocicleta, motocicleta oscura, vestimenta oscura, cascos oscuros, aprovechando que este sujeto está en vía pública, se acercan y le disparan en múltiples ocasiones. De hecho, localizamos 15 indicios balísticos entre proyectiles y casquillos en el lugar. Podríamos presumir, de acuerdo a esa valoración, que se trata de un ajuste de cuentas y viendo los antecedentes o victimología del fallecido, que la situación pudiera tener vínculos con un narcomenudeo en el sector. Al día siguiente ocurre otro incidente criminal, también en San Diego, en esta ocasión 150 metros al este de la Plaza de Deportes. Allí resulta un masculino herido por arma de fuego de nombre Alex Sánchez García, de 29 años de edad, con antecedentes por robo, portación ilegal de armas, asalto y venta de drogas. Esta persona, igual que la anterior, dos sujetos en motocicleta oscura, cascos oscuros, se acercan a la víctima que está en una esquina de la plaza y le disparan en múltiples ocasiones, logrando impactarlo en el brazo y en el glúteo. Esta persona reacciona rápidamente, hace huir, evitando que se le diera muerte en el sitio. Se localizan, en este caso, 11 indicios balísticos entre casquillos y algún otro tipo de proyectiles. Estos son los dos incidentes que tenemos en el lugar. El análisis que estamos haciendo del sector de Tres Ríos es que hay, y como ya lo hemos explicado en algún momento, en el pasado, se está dando una resiliencia criminal en vista de que uno de los liderazgos importantes de ese sector fue detenido meses atrás y quedó el posicionamiento de los grupos organizados un poco débil. Esto ha generado algunas pugnas, porque hay grupos que quieren posicionarse en este lugar, que aparentemente, desde el punto de vista de la criminalidad, es bastante importante y oneroso por tener algunas zonas urbano-marginales donde el consumo de drogas es importante. La interpretación que estamos haciendo es que es esa pugna entre grupos por posicionarse en el mercado de algunos de los distritos de este cantón. ¿Tiene un número específico de cuantos? Le podría decir preliminarmente que hemos visualizado que hay tres grupos pugnando por ese territorio. Gracias. La extra, por eso. Michael, primero que nada, están relacionados la muerte del primero con la balacera del segundo incidente, la otra circunstancia es, como usted hablaba, del acometeo y de la operación de estos tres grupos criminales ahí. ¿Esa disputa por terrenos está recién iniciando a la detención de estos sujetos o simplemente otros dos grupos, todos operaban a la misma vez, y al desaparecer el líder, estos quieren desaparecer lo que quedó entre esos destinos? Bueno, respecto a la primera consulta, preliminarmente lo único que encontramos en coincidencia es el modo de operar y la vestimenta de los sospechosos, que es relativamente abierta. No podríamos ahorita vincular algún otro elemento. Tendríamos que ver si entre el fallecido y el herido hay algún tipo de relación previa o si efectivamente estaban en la actividad de narcomenudios y estaban operando para un mismo grupo y que podría ser el otro grupo que está pugnando. Respecto a lo siguiente, le debo decir que, a pesar de que los homicidios por narcomenudios es una constante donde incluso los componentes se eliminan dentro de los mismos grupos, lo cierto es que una zona como esta, que es parte sin duda alguna de San José, aunque pertenece a otra provincia, me refiero geográficamente, han habido reacomodos por las detenciones de varios de estos sujetos a lo largo de los meses del año anterior hubo acomodos de los grupos. Esta zona quedó un poco debilitada, sola. Muchos de los vendedores locales quieren hacer su propio punto y gente con más poder, más grupos, con esa cultura expansionista. Es decir, que si yo tengo un distrito, un cantón, un barrio, alguna zona, lo que trato es de ubicarme o tratar de expandir ese territorio y eso implica que pueda atentar contra algunos de los componentes o de otro grupo o vendedores individuales que están tratando de posicionarse. Hoy uno de esos líderes está siendo juzgado en los tribunales de Cartago. Sí. ¿Tiene que ver esto también? Bueno, ese líder de los tribunales de Cartago, le puedo decir con toda certeza, que operó en Tres Ríos y podría eventualmente tener relación, pero no lo tenemos determinado en este momento. ¿De qué calibre son las evidencias que recolectan en cada uno de los hechos? Son 9 milímetros. Tendremos que hacer las comparaciones para tratar de vincularse si se trata de la misma manera. ¿Solamente? ¿Cero? ¿Cómo se puede explicar que sean tan peligrosas? Digamos ahí las ventas de drogas en la zona. ¿Es solo eso? ¿Es un punto? No sé cómo van a ir. Claro. Nosotros hay puntos de venta de drogas que se vuelven tremendamente tradicionales. Y si un consumidor necesita una, dos o tres dosis de droga, tradicionalmente ya se conoce cuál es el lugar, el lugar donde se vende. Si usted quiere poner un punto de venta y funciona exactamente igual que en el comercio, tiene que hacer el punto. Lo que ocurre con estos lugares es que ya las personas tienen el punto hecho y por eso es que pugnan por ese punto de venta. Básicamente esa es la explicación. ¿Y tiene el dato de cuántos homicidios? Claro. A este momento llevamos 166 homicidios y el año pasado a esta misma fecha 158. Es decir, tenemos 8 homicidios más. Recuerden que hemos mantenido una constante por allí, donde han habido momentos donde inclusive estamos en un 3 de diferencia, una situación de este tipo. Esperemos que los homicidios sigan bajando y que podrían empatar o disminuir en comparación con el año pasado. ¿166? Este año y 158 el año pasado a esta misma fecha. Si no quieren más poquito, muchas gracias. No, muchas gracias.